Buenas tardes a todos, bienvenidos, nos ha mucho gusto que estén aquí y como mencionaba Guadalupe, ojalá y se pueda armar un diálogo entre los fotógrafos y ustedes o yo, lo que les pueda responder, pero creo que sí es una gran oportunidad que si tenemos aquí a los fotógrafos, pues ustedes puedan platicar con ellos. Un poco de manera de introducción, yo les quiero hablar del proyecto, es un proyecto netamente sobre el paisaje contemporáneo, hoy en la mañana que hubo una plática, yo comentaba que bueno, realmente el paisaje se ha hecho mucho desde el siglo XIX, ha habido épocas muy muy importantes en la creación del paisaje, hemos tenido fotógrafos muy importantes como Hugo Breme, que realmente creó la imagen de México en Europa en los años 20s. Se siguió haciendo paisaje, pero después durante varias décadas como que se suspendió un poco este género, aunque todos los fotógrafos de una o de otra manera siempre lo han abordado. En los últimos años, muy pocos, en los últimos pocos años, se ha retomado nuevamente el paisaje. El proyecto de exposición que ustedes van a ver realmente es una selección de siete fotógrafos contemporáneos, que era lo que a mí me interesaba, no hacer una retrospectiva del paisaje o un análisis o una revisión, sino concretamente convocar, juntar a siete fotógrafos que de alguna manera el paisaje ha sido su tema principal o al que le han dedicado mucho más tiempo y que cada uno lo ha hecho desde distintas ópticas. Hay paisaje que es muy tradicional, clásico, pictorialista, pero también vamos a encontrar que hay paisaje construido, hay propuestas nuevas. El trabajo de Suter sale, digamos, del formato plano bidimensional porque ya es una instalación. Gabriel Quilleroa trabaja mucho más con la fotografía construida y cada uno de los otros fotógrafos también trabajan de distintas maneras. Entonces, bueno, ahorita a mí me gustaría cederle la palabra a los propios fotógrafos para que nos hablen de su trabajo y el porqué del paisaje. Porque se han interesado ustedes en justamente este género y no otras cosas, no, a lo mejor sí otras cosas, ¿no? Pero la mayor parte de su trabajo ha estado canalizado hacia esta expresión. Entonces, me gustaría, no sé quién quiere empezar, un poco que nos hables de tu propio trabajo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, retomando un poco lo que comentaba Emma, yo creo que el paisaje en mi caso es un, no sé si sea un accidente en el trabajo, ¿no? Nunca lo, al menos nunca pensé que podría entrar dentro del género del paisaje, el trabajo. Mi última obra, de la cual se desprende en parte las imágenes que están aquí en la exposición, es una revisión que hice hace dos años, tres años, del paisaje de la Ciudad de México. Entonces, ahí inclusive fue cuando me tocaba definir el trabajo y decía, bueno, es que es el paisaje de la Ciudad de México, también podemos hablar de un paisaje urbano. No es el caso concretamente de todas las ideas que están en la exposición, es mi caso, pero ahí fue donde por primera vez pensé también lo urbano como parte del paisaje, como una intervención en el paisaje. Y una de las constantes, después revisando, viendo todo mi trabajo, una de las grandes constantes de toda mi obra es el cielo. Probablemente los cielos, igual como en el cine mexicano los cielos de Don Gabriel, eran unos cielos muy importantes, yo creo que en mi trabajo juegan un rol muy, muy importante y de alguna forma también se integran como parte del paisaje. Si yo veo los trabajos que comencé hace en los años 80, donde hacía una revisión de las zonas arqueológicas de México, por lo general todas las construcciones, toda la parte arquitectónica ocupaba probablemente una tercera parte de la imagen y las otras dos terceras partes de la imagen eran el cielo. Entonces, en ese sentido, creo que también la arquitectura o el paisaje, una de dos, yo pensaba que los cielos eran un agregado a esta parte arquitectónica, a estas revisiones arquitectónicas, pero ya viéndolo a la distancia, creo que se han convertido en la parte más importante del trabajo, esta presencia o esta intervención del ser humano y este contrapunto que se establece con el cielo. Y poco a poco el trabajo se ha ido, o la vista digamos, la mirada se ha ido moviendo, se ha ido dirigiendo con mayor intensidad hacia el cielo y las piezas que forman parte de esta exposición colectiva, en el caso de mi trabajo, son únicamente cielos. Y la obra que desarrollé después de la exposición en San Ildefonso, que da esta revisión del paisaje urbano, son simplemente cielos. Y de hecho, acercarse a ese espacio que está sobre nuestras cabezas y dirigir la mirada y dirigir la cámara y registrar ese tipo de, esos espacios que están, ese espacio que está sobre nuestros ojos, que no está en nuestro horizonte muchas veces, pues ha sido a lo que me he dedicado en el último año, cada vez con mayor precisión, sigo fotografiando todos los cielos. Y inclusive la última serie tiene el mismo nombre que le puso Stiglitz en los 30, que el Stiglitz tiene una serie que se llama Equivalencias, Equivalence, que hizo durante dos o tres años y que eran puros cielos. Entonces, mi última serie se llama como la serie de Stiglitz y son estas, esta obsesión, si quiere uno, por fotografiar el cielo, como este espacio infinito, pero este espacio infinito que yo creo que es el espacio más cambiante que podemos encontrar. Una fracción de segundo que uno decide tomar una fotografía y una fracción de segundo después de haber tomado esa fotografía, ese espacio cambió. Es probablemente donde la, donde podemos reconocer con mayor precisión, o al menos filosóficamente hablando, el paso del tiempo, ¿no? Es algo que cambia, que no, un abrir y cerrar de ojos nos enfrenta a un espacio completamente diferente a cada segundo. Y yo creo que por eso es esta necesidad de fotografiar estas similitudes a lo largo del tiempo, pero además estas grandes diferencias a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, el cielo se ha vuelto una obsesión, no solamente un recurso a fotografiar, sino un lugar donde yo pueda pensar el tiempo, pensar acerca de la fotografía. Y, bueno, es algo que muchas veces no sabes cuánto tiempo va a durar, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que ha ido, ha ido tomando un lugar protagónico en mis trabajos en los últimos años. Y volviendo a lo que decía en un principio, pues se viene probablemente al paisaje por accidente, ¿no? Si igual no me hubieran convocado a esta exposición sobre el paisaje, yo hubiera pensado que estaba haciendo cualquier otra cosa, menos paisaje. Yo tengo una pregunta. Hay dos piezas que me entregan muchísimo de tu trabajo, que son un mar de cielos, pero impresos en yeso. O sea, ¿tú? Gracias, Diego. Me gustaría que me platicaras un poco cómo llegaste a esa solución o a esa… ¿por qué llegaste a imprimir en yeso? Bueno, parte de mi trabajo no solamente es ubicar la mirada en algún lugar y hacer un registro de este lugar donde uno coloca la mirada, sino que desde hace muchos años a mí me ha interesado en encontrar otras formas, formas distintas de representación de la imagen fotográfica. Y creo que los materiales sobre los cuales imprimimos muchas veces transmiten parte de este estado de ánimo que uno quiere lograr con una imagen. Con el correr de los años también mi trabajo ha ido creciendo en, digamos, en dimensiones. Son cada vez propuestas más espaciales, ¿no? Entonces el espacio y la relación de la imagen con el espectador también es un lugar de experimentación. Y los soportes que escojo para imprimir esas fotografías también es muy importante. Y durante muchos años no quise imprimir sobre una pared y no podía imprimir sobre una pared. Entonces, este… hace tres, dos, tres años se me ocurrió, bueno, ¿por qué? No puedo imprimir sobre la pared porque no hago una pared y trato de imprimir esa pared en… hacer un fresco, ¿no? Entonces lo que hice fue preparar unos soportes e imprimir, ahora uno puede imprimir con inyección de tinta en soportes rígidos de manera plana. Entonces lo que hice fue imprimir finalmente sobre una pared con la tecnología que me permitía hacerlo. Y bueno, estos… frescos, bueno, si no, no son frescos porque la técnica no es el fresco, pero tienen una preparación similar. Son unos bastidores con yeso sobre los cuales hay una impresión y se pueden mover, ¿no? Por eso es que los pudimos traer acá. Y esa era la idea también, es un principio de poder mover esas paredes o transportar esas paredes. Son piezas muy delicadas. Originalmente la pieza era un poco más grande y cada viaje es más chiquita y quedan menos piezas. Pero bueno, es parte de la experimentación y es parte del riesgo que uno corre. Pero después también conceptualmente era… también hay una carga muy especial en esa pieza. Esa pieza cuando se expuso estaba junto a un video que yo había hecho sobre el terremoto del 85 en la Ciudad de México. Y lo que a mí me quedaba de las imágenes que yo había recuperado en los videos y la pieza que yo había hecho en el video, era una enorme nube de polvo, ¿no? Y ese polvo, ese yeso, ese cemento de esa nube de polvo, pues traté de convertirla en lo que era esta otra pieza, ¿no? Esta impresión sobre ese material, ese material que flota en el ambiente, ¿no? También en esta exposición había… siempre decimos que la Ciudad de México, ¿no? Lo que respira es puro plomo, ¿no? Entonces se me ocurrió también inscribir una de las imágenes en una placa de plomo. Entonces trataba de alguna manera encontrar un vínculo entre el soporte y de alguna manera el contenido, la parte conceptual de la imagen, ¿no? Tratar de encontrar una afinidad, por lo menos en esas… en el uso del material y en el… y en el… en el… en el ambiente o en la atmósfera que uno quería crear con la imagen. Y por último, para… ya… Después le toca… Después le toca… Redondía… ¿Te interesa el resultado? ¿Estás satisfecho con el resultado o es más bien el proceso el que te interesa? En general, este… en todo momento me interesa más el proceso que el resultado final. No sé, se me interesa eso. Sí, entonces por eso es que hay que trabajar mejor, ¿no? O sea… Este… me interesa… no, el proceso me interesa mucho, el proceso tanto de experimentar con otros materiales, de… de hacerle la vida difícil a los impresores, este… esa parte me… me gusta… me gusta mucho. Y las… las… las calidades de la imagen también me gustan porque son… yo creo que es parte del… 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 de… las imperfecciones se vuelven a veces… en esta pieza, por ejemplo, aciertos, ¿no? Esas imperfecciones que le da esta parte única… eh… eh… que le da un sabor distinto a la… a la… a la pieza. Esas… no sé si la… volverla a imprimir… la podría imprimir ya conociendo el proceso, la podría hacer mucho mejor, pero no… no me interesa, ¿no? Me interesa esa parte del… del… del proceso, lo que quedó de la pieza… eh… eh… me… digo, me estimula… me estimula mucho más que el… que el… que el resultado en sí, ¿no? Este… a veces pongo el ejemplo de… durante mucho tiempo yo… hice fotografía de teatro… y me tocaba ir todas las… este… un mes, dos meses… a fotografiar todo el proceso de lo que era la… el montaje de una obra de teatro, ¿no? Desde los primeros ensayos, ensayos sin… sin vestuario, sin escenografía y después cómo se iba construyendo la… la… la obra por el correr de las… de las… de las semanas era… era muy interesante. Y finalmente después, cuando llegaba el momento de… 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 de la primera… eh… función y de la… de la primera presentación, donde la obra ya estaba terminada, esa parte… pues ya no me… no me interesaba, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estaba terminada, ¿no? Era mucho… para mí mucho más enriquecedor lo que ocurría durante el… el proceso de construcción, cuando uno está cerca de… todavía es materia viva, ¿no? A veces cuando uno termina con… con… con las imágenes ya… ya no le pertenecen a uno, ¿sí? Ya siguen su… su… su curso, ya uno la cuelga en una pared y ya es el espectador quien… valora o no si… 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 si la pieza funciona… Pero para uno, desde la parte… eh… creativa, el proceso es lo más importante. ¿Con qué está eso o su pregunta más? Más que… perdón. Bueno, ahora, me gustaría que Gabriel nos hablara de su trabajo y… ¿con qué medida? Bueno, yo… yo hablo del paisaje, pero realmente yo creo que… que los fotógrafos que están presentes en la exposición es paisaje, pero también es la naturaleza, ¿no? Algunos abordan realmente el paisaje, ¿no? Algunos abordan realmente el paisaje y otros son acercamientos a la naturaleza. Entonces, bueno, a mí lo que me gustaría saber es por qué el tema… ¿cómo has trabajado? Porque además tú trabajas de una manera construida. Entonces, también ese proceso yo creo que es muy interesante que lo conozcamos, ¿cómo construyes, por qué construyes? Bueno, yo he pasado por muchos géneros en la fotografía. En algún momento pensé que me iba a dedicar al retrato. Pero, francamente, me di cuenta que las gentes que fotografiaba nunca quedaban a gusto con las fotos que yo les hacía. Por un lado. Y, por otro lado, yo tampoco quedaba muy a gusto con mi relación con el ser humano. Siempre he sido un poco más tímido en ese sentido. Creo que la cámara no ayudó. No ayuda. No se vuelve un vínculo entre una persona a la que estoy retratando, sino muchas veces un obstáculo. O al menos ha sido de él. Entonces, lo dejé. Pero, obviamente, por donde vengo, o sea, de mi familia, de mi papá, que construyó una imagen de México, a través de las películas que se inventaron una imagen de México. Entonces, ese paisaje, como que yo empecé a aprender de su trabajo. O sea, empecé a restaurar su obra y a convertirla en fotografía. O sea, estos pequeños cuadritos de película se convirtieron en fotografías gracias a mis esfuerzos de querer traducir al papá a otros términos. No se preocupen, ya tuve muchos años de análisis. Entiendo perfectamente que esto es un tema del IVAN. Pero eso me ayudó a mi carrera a preguntarme cosas y a ir definiendo por qué quería yo hacer con mi trabajo fotográfico. Pasé por la fase de abstracción fotográfica. Mi tesis tiene que ver con la abstracción fotográfica. Entonces, tiene que ver con esta parte en donde la fotografía no está representando nada, sino lo que está allí. Si es un pedazo de pared o un pedazo de materia, ahí está. Y eso es lo que uno ve y eso es lo que... De ahí tiene uno que construirse una historia de lo que ves en la fotografía. De allí, yo tomé un curso con Ansel Adams, ahí en el año Dos Conejos, y eso marcó de alguna manera mi vida. ¿Por qué? Porque estos grandes fotógrafos que pudieron construir una imagen de un país, que pudieron hacer que a través de sus fotografías, que el público general se imaginara qué era los Estados Unidos, qué era la naturaleza y el paisaje de los Estados Unidos, me inspiró. Estos fotógrafos como Wester, como Ansel Adams, siempre buscaron estos lugares, como, digamos, su arcadia, su jardín del Edén propio, donde eso... donde el ser humano no había intervenido sus pasajes. Entonces, eso es lo que se echa de ver en esta obra maravillosa de estos autores, en donde uno lo ve y se puede imaginar casi, 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 que las manos de Dios hay posadas sobre el paisaje prístico.